Cuando te veo dormir Todos los días serán el cielo de la noche en que te conocí Donde una estrella fugaz habría cada uno que decidimos seguir Suena, 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 suena Cuando te veas que se sabe que te buscara De mi vez no me sabe que me alcanza Suena, 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 suena Y duro, diario, 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 diario Fuimos un caos total Sendo juntos luces en la oscuridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!